a una señora que había recibido un impacto de bala de arma de fuego en su rostro el día lunes en momentos en que María Elena Sarba, que es la mujer en cuestión que lamentablemente perdió la vida hoy a las 7 de la mañana, decimos había recibido un impacto de bala en su rostro en momentos en que le pedía a un vecino que baje un poco la música. Y la respuesta, digamos, que obtuvo fue que alguien vino con una tumbera, un menor de edad, de unos 17 años y le pegó un disparo en el rostro, increíblemente, produciendo daños irreparables en su humanidad que han terminado con la muerte de María Elena, una mujer de 62 años. Estábamos conociendo un poco más de la vida de esta señora. Lamentablemente la vida hoy, hoy me trajo un gran dolor porque por un mocoso de estos de 17 años que entra por una puerta y sale por la otra, ¿quién perdió hoy la vida? Mi hermana. Yo quisiera que esto no quede así, que esto, si hay un Dios y está la justicia que haga justicia por mi hermana, porque no es un perro que murió, es una persona, un ser humano, ese pibe hoy hace eso, mañana va a hacer otra cosa, después le va a tocar a otro. Y si sigue, acá nadie hace nada. ¿Por qué? Porque somos unos pobres, no hacen nada. Quisiera que hagan justicia, así como hacen para los ricos, para los platudos, bueno, que hagan, que hagan para mi hermana. Es una mujer que ayudaba a Dios y todo el mundo en el barrio. ¿A cuánto le dio? Y a esas ratas, a esas ratas cuántas veces le llenó la panza. Y hoy, mire lo que hicieron. Es lo único que tengo que decir porque tengo un gran dolor que he perdido a mi hermana. Y que se haga justicia, si hay un Dios, que se haga justicia. Y no tengo más nada que decir porque en este momento yo no me encuentro bien. Así que les pido, por favor, que ustedes, si están en eso, que nos ayude, que ayude a la familia. Es lo único que yo le puedo decir, no le puedo decir más nada. Señor, usted es hijo. Sí. Ella perdió la vida hoy. Perdió la vida hoy a las 7 de la mañana. No enteramos que ella había fallecido. Mejor dicho, ahora están mis hermanos con el tema de los trámites y todo. Y creemos que haga justicia porque ese muchacho salió, ahora tiene de vuelta pedido de captura y ya mañana lo largan de vuelta. Y que impugnir eso. Entró y salió prácticamente. Sí. Firmó un papel y salió de vuelta para afuera. Señor, disculpe la molestia. Bueno, tenemos entendido que hacía unos días ya que estaba, ¿no? Sí, se hacía del lunes que ella está ahí. Estuvo peleando, estuvo peleando y bueno, no aguantó su corazón. ¿Cuándo fue el episodio exactamente? ¿El lunes mismo? El lunes. El lunes fue. ¿Es verdad que ella le había pedido que baje la música o algo por el estilo? Sí, ella le pidió bien que baje la música y son personas muy agresivas y bueno, pasó el episodio que pasó. Ella recibió un disparo en el rostro. Recibió un disparo en la cara y bueno. No estuvo bien nunca, digamos, como para tener una esperanza. No, no, no. No decían que esperemos, que tengamos paciencia y bueno, y así. Hasta que nos encontramos con la noticia esa. ¿Hicieron lo posible acá como para poder sacar la flota? No, acá hicieron todo lo posible y bueno, no se pudo. Señor, ¿hay un pedido de la justicia que de alguna manera alguien pague por esto? Sí, bueno. Yo digo que se haga justicia. Si no se puede con el muchacho, que sea con el padre, que sea el padre que le hizo el arma. Vallejo le hizo el arma al pibe. Aunque sea el padre, uno tiene que pagar. Bueno, puede quedar esto así.